Estamos comandando en tu mano, Señor, mira que vamos por la calle. Estamos comandando aquí para que todo salga bien, Señor. Permite que todos nosotros hagamos una baja confianza, Señor. Ríbranos de este proceso, Señor, de los tres accidentes. Este es el problema, mira que vamos a hacer un trabajo, protege, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Estamos haciendo para proteger la ciudadanía, Señor. Solamente contamos contigo. Espero que nos podamos ayudarnos a desenvolvernos y que todo se vea bien, Señor. Protege a cada policía, en el país, en el mundo, a cada persona que está trabajando en medio de este problema. Permite que esto acabe pronto, Señor. Líbrame de cualquier maldad que estoy dándole en el mundo, Señor. De cualquiera que quiera se nos dañe, Señor. Vamos con tu culpa y tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperanza, la motocicleta, adelante, adelante. Vamos con tu culpa. Vamos con tu culpa. Vamos con tu culpa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.